Recuerdos Míos Serán míos El presente siempre se va El futuro Quién sabe cuándo vendrá O si vendrá Pero el pasado El pasado siempre está ¿Qué pasa? ¡No es tu senor! ¡No volví! ¡No volví! ¡No volví! Tranquilo, hijo En casa tienes un montón de juguetes Y el regalo Ya se lo daremos otro día Marcelino Dile que abrir esa caja Que abrir esa caja ¡No volví! Gracias por ver el video